Sistema Quintana Rooense de Comunicación Social Quintana Rooense como tú En México, todos los 25 de enero se celebra el Día del Biólogo para homenajear a todos los profesionales que se desempeñan en el área y trabajan día a día para mejorar las condiciones de la vida humana y animal en nuestro planeta. La biología como ciencia es una de las disciplinas más fascinantes en la actualidad a través de la cual se desarrollan diversos estudios para conocer a los seres vivos y crear leyes de carácter general. Es una fecha para celebrar y fomentar la labor que realizan los profesionales del sector que se enfoca en el estudio de los seres vivos y sus vínculos con el entorno, conocimientos que permiten entender y explicar diferentes procesos biológicos tanto de hombres como de animales. La fecha de celebración responde a la Fundación del Colegio de Biólogos de México creado el 25 de enero de 1961. Donde se reunieron cientos de biólogos e investigadores quienes decidieron crear el Colegio de Biólogos para proteger el gremio y fomentar el conocimiento en el área. 25 de enero, Día del Biólogo S.Q.C.C.